Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, pides en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Soñé tantas veces Y si no sé el amor Y si no sé el amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, pides en la penumbra de mi habitación Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Porque tú, solo tú, solo tú, pides en la penumbra de mi habitación Es lo más lindo que la vida me ha entregado Libra de mis sueños pasados Libra de mis sueños pasados El amor, la verdad que me ha enseñado A ser feliz, siempre a la vida sonreír Eres mi vida eterna Mi pasión, mi pasión Mi pasión, mi luna, mi sol, mi primavera Eres tú la primera Mi razón de ser, de vivir, mi compañera Eres mi consentida Eres la mujer que yo más quiero Eres lo más lindo que la vida me ha entregado Realidades de mis sueños pasados El amor, la verdad que me ha enseñado Hacer feliz, creer en mí Y siempre a la vida sonreír Eres mi vida entera Mi pasión, mi luna, mi sol, mi primavera Eres tú la primera Mi razón de ser, de vivir, mi compañera Eres mi consentida Eres la mujer que yo más quiero ¡Suscríbete! 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 Este amor Que he guardado muy dentro de mi corazón Es el principio del fin Fui mi amistad con amor Y si mi amor es verdadero Ya fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho Adiós Y si mi amor es verdadero Ya fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho Adiós Y si mi amor Ya me enteré de todas tus penas Y si bien que estás sufriendo El amor por quien tú me dejaste Muy triste Sufres Y lloras Porque no te quieren Y vienes A pedir que te perdone Lo siento mi amor Tu lugar se ocupó Música 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 Sufres Lo siento mi amor Mi amor Tu lugar se ocupó Lo siento mi amor Mi amor Tu lugar se ocupó Música 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 Ahora que te marchaste No sé qué hacer Las horas que pasan Siento enloquecer Música 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 Solíamos hacerlo tú y yo Volver a empezar Para mí sería como una bendición Que Dios nos mandó Para que fuéramos felices al final los dos Gracias por ver el video 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 ¿Quién comprende lo que hago y lo que siento? ¿Quién me dice que en su corazón Siempre habrá un lugar especial para mí? ¿Quién piensa en mí? ¿Quién vive en mí? Cada instante de su vida es para mí ¿Quién piensa en mí? ¿Quién vive en mí? ¿Quién te da toda la fuerza mi vivir? Sus amores y ilusión lo que yo siento Sí Sí ¿Quién piensa en mí? 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 Sin ti y la luna, mi compa era Que dolor en mi y la angustia que me atormenta Dejos de ti, extrañándote, amor Y sufriendo esta horrible nostalgia de estar yo sin ti Esperando el momento con ansias de estar junto a ti Pues tu ausencia provoca tristeza y desesperación Si no estás aquí, no estoy feliz ¡Suscríbete! Lejos de ti Extrañándote, amor Y sufriendo esta horrible nostalgia de estar yo sin ti Esperando el momento con ansias de estar junto a ti Nuestra ausencia provoca tristeza y desesperación Si no estás aquí, no estoy feliz Y sufriendo esta horrible nostalgia de estar yo sin ti Esperando el momento con ansias de estar junto a ti Nuestra ausencia provoca tristeza y desesperación Si no estás aquí, no estoy feliz ¡Suscríbete! 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 Alguien como tú, cansado estaba ya, sin que pensara en falsedad Hoy brindaré por ti, por tu sincero amor, te ofrezco mi canción, hoy te la canto a ti Amor, amor, te necesito, amor no me hagas daño, amor que sin tus besos estoy desesperado Te pido que me quedes, te pido no te vayas, amor que sin tus besos me está volviendo el alma Siempre soñé, alguien como tú, cansado estaba ya, sin que pensara en falsedad Hoy brindaré por ti, por tu sincero amor, te ofrezco mi canción, hoy te la canto a ti Amor, 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 te necesito, amor no me hagas daño, amor que sin tus besos Estoy desesperado, estoy desesperado, te pido que me quedes, te pido no te vayas, amor que sin tus besos me está volviendo el alma Amor, 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 te necesito, amor que sin tus besos me está volviendo el alma Amor, amor, te necesito, amor que sin tus besos me está volviendo el alma Amor, amor, te necesito, amor que sin tus besos me está volviendo el alma Amor, amor, te necesito, amor que sin tus besos me está volviendo el alma Amor, 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 somos desesperado, amor,ąća el alma Gracias a ti, cariño, he conocido la felicidad He encontrado el amor, estando yo a tu lado Ya no hay soledad, porque de ti yo me he enamorado Eres el amor, la luz de mi alegría Te llevo muy dentro, aquí en mi corazón Pienso en ti, cada día de mi vida Te pido no pierdas la razón Eres lo bello que la vida me ha brindado Porque sin ti vivir ya no podría La soledad en mi sería la agonía Eres el amor, la luz de mi alegría el amor, la luz de mi alegría, te llevo muy dentro, aquí en mi corazón. Pienso en ti, cada día de mi vida, te pido no pierdas la razón, eres lo bello que la vida me ha brindado, porque sin ti vivir ya no podría, la soledad en mi sería la agonía, te necesito por siempre aquí contigo, tus palabras de fe y de cariño, el perfume de tu piel por la mañana, y lo tibio de tus besos en mi piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!